Mucho gozo, especialmente por la fe sencilla del pueblo guatemalteco, que es profundamente mariano y que lo ha sido durante 500 años. Para nosotros es un momento de gran alegría ver que la imagen que tanto veneramos y que ha inspirado la fe de tantos guatemaltecos a lo largo de tanto tiempo, pues ahora está aquí en el corazón de la cristiandad.